Comenzamos con el encuentro entre Manchester City y Arsenal. Los de Pep Guardiola se llevarán la victoria por la mínima diferencia. De esta forma, Arsenal queda eliminado del FA Cup y el City pasa a la siguiente ronda. Te dejamos la pregunta del día. ¿Crees que el City también logre quitarles la Premier League? Porque las mejores respuestas saldrán en el próximo video. Por cierto, estas fueron las mejores respuestas del video anterior. Hola, ¿qué tal? Bienvenido a tu dosis diaria del mejor fútbol. Ya es oficial, Marcos Alonso ha firmado su nuevo contrato con el Barcelona hasta junio de 2024 con opción de extenderlo hasta 2025. Los próximos jugadores en firmar su renovación serán Iñaki Peña y Alejandro Valde, mientras que Gaby y Dembélé quedarían después cuando la Liga les dé permiso. Arsenal ha entregado una oferta formal de 60 millones de libras por Moisés Caicedo para que se convierta en su nuevo centrocampista, mientras que el Chelsea ha hecho una oferta verbal de 55 millones de libras y fue rechazada por el Brighton. Pero veremos si aceptan la oferta del Arsenal, que es bastante interesante. Las negociaciones han entrado en un momento clave para el futuro de Caicedo. A Zedin Aunaoui, el 8 de Marruecos, cero el nuevo jugador del Olympique de Marsella. Un traspaso permanente está confirmado por Fabricio Romano y el traspaso se cerró en 8 millones de euros, más dos en variables. El jugador marroquí firmó un acuerdo personal con el Marsella hasta junio de 2027. La FIFA ha sancionado a Edinson Cavani con un partido y a 4 a Jiménez por lo sucedido en el juego entre Ghana y Uruguay el 2 de diciembre en el Mundial de Qatar, esto por exhibir actitudes y comportamientos incorrectos. Diego Godín también será sancionado con un encuentro y Fernando Moslera con 4. Las suspensiones por partido se cumplirán en los próximos juegos oficiales de la selección de Uruguay. Y así lo explicó el comunicado oficial de la FIFA. Por cierto, ya es oficial, la Copa América se jugará en Estados Unidos con equipos de Conmebol y CONCACAF. El día de hoy anunciarán la firma del acuerdo de colaboración para fortalecer y desarrollar el fútbol de ambas regiones. Se jugará en verano del 2024 en las sedes donde será el Mundial de 2026. Serán 10 equipos de Conmebol y 6 de CONCACAF. En más información, Pedro Porro será nuevo jugador del Tottenham en las próximas horas según una exclusiva de Fabricio Romano. Todas las partes esperan cerrar el acuerdo para hacerlo oficial antes de que acabe el fin de semana. Tenemos que escuchar y entender a Keylor Navas sobre sus pensamientos sobre su futuro. No se ha tomado una decisión desde nuestro lado, aseguró Gavler, técnico del PSG. Keylor está abierto a unirse al Nottingham Forest. Así que es cuestión de que el PSG acepte la oferta de préstamo o quedárselo hasta final de temporada. Leeds United está presionando para conseguir el fichaje de Weston McKinney lo antes posible. Las conversaciones con Juventus continúan. El acuerdo ya aceptó la oferta del conjunto inglés. Solo falta que el acuerdo se cierre entre ambos equipos. Será un préstamo con opción de compra. Por otra parte, el Ajax despide a su entrenador después de acumular siete partidos sin ganar en la liga. Los últimos cinco encuentros fueron empate y se encuentran en quinto puesto con 34 unidades y muy lejos de puestos de Champions. Recordemos que Holanda solo el primer lugar se clasifica directo y el segundo puesto clasifica a las eliminatorias para la fase de grupos. Así que necesitan resultados lo antes posible. Terminamos con Saúl. El jugador del Atlético de Madrid podría llegar al Valencia en calidad de préstamo. Las negociaciones están progresando muy bien para cerrarlo lo antes posible. Valencia pagará parte del salario de Saúl y el Atlético lo restante. Esto fue todo por este video. Dale click a la pantalla si te perdiste nuestro último video y estés enterado de todo lo que sucede en el fútbol internacional.